Humo y alcohol, para que quites el descontrol Mártale un cobaldad, pásame alcohol Humo y alcohol, humo y alcohol Humo y alcohol, yo quiero para que quites el descontrol Para que quites el descontrol Yo quiero estar, yo quiero estar Yo quiero estar en las nubes con humo y alcohol Con humo y alcohol Es temprano, son las diez de la mañana y estoy solo en mi cama Miro al techo y no encuentro nada Todo se me da vuelta Más, más, más humo y alcohol Más, más humo y alcohol Yo quiero para que quites el descontrol Para que quites el descontrol Humo y alcohol Humo y alcohol Humo y alcohol Yo quiero para que quites el descontrol Para que quites el descontrol Yo quiero estar Yo quiero para que quites el descontrol Yo quiero para que quites el descontrol Y yo quiero para que quites el descontrol Y yo quiero para que quites el descontrol